¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Cómo se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? ¿Cómo es que Fidel Castro, ya a finales de diciembre, invita a Cuba a un hombre que estaba considerado el asesino del levantamiento de Budapest en el año 56, de 1956, cuando los húngaros se alzan en Budapest para liberalizarse del yugo comunista? Pues Mikoyan, que era viceprimer ministro de la Unión Soviética, es el hombre que ordena a las tropas soviéticas a aplastar el levantamiento de Budapest. O sea que Mikoyan pasa a la historia como un asesino, como un hombre cruel, sin escrúpulos. Y esa es la primera invitación de importancia que hace la revolución cubana, que hace Fidel Castro a un dignatario extranjero para visitar Cuba. Eso para nosotros fue de un carácter ofensivo, eso para nosotros fue ya un poco como el argumento que desbordaba la copa, ¿no? Y inmediatamente nosotros nos reunimos, porque la visita se produjo en febrero, aunque estaba anunciada desde finales de año. Y nosotros, bueno, pues ahí es cuando viene la decisión nuestra de organizar una manifestación de protesta por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, y así lo hicimos. En Havana, Soviet Deputy Premier Anastas Mikoyan opens a counterpart of the recent Soviet fair in New York City. Of more significance is the presence of Premier Fidel Castro at these opening ceremonies. Mikoyan's one-week visit and the fair are part of a broad-front program to woo the goodwill of Castro and Cuba. While Mikoyan was boosting Russian industrial and military achievements, Havana's Intelligentia heard Soviet composer Aram Khachaturian leading the city's symphony orchestra. Despite isolated anti-Mikoyan demonstrations, the Soviet may have made real progress towards building up trade and reestablishing diplomatic relations, thus adding to America's headaches in our troubled relations with this Caribbean neighbor. Y ustedes a esa edad ya estaban conscientes de lo que había pasado en Budapest. Años antes ya ustedes estaban tan enfocados en lo que estaba pasando en el mundo porque normalmente a esa edad los estudiantes no están pensando de eso. Bueno, no te olvides que nosotros éramos estudiantes de derecho y el estudiante de derecho pues siempre está involucrado en los estudios de la historia y siempre está interesado en eso. Y nosotros obviamente teníamos una concepción muy clara de la historia de la Unión Soviética, de la historia del levantamiento húngaro. Y bueno, nos produjo realmente una reacción adversa, una reacción de rechazo. El hecho de saber que la Revolución Cubana y Fidel Castro se preocupaban en invitar a Cuba a un asesino. ¿Ustedes estaban muy conectados a la Iglesia Católica? Bueno, cuando decimos ustedes, yo soy católico, pero ninguno de estos eventos nosotros lo hicimos en consonancia con la Iglesia Católica. Ni la Iglesia Católica nos ordenó hacer nada, pero si éramos católicos, yo era católico. Yo vi un artículo viejo y lo identificaban ustedes como católicos y me daba la impresión que eso era parte de su identificación en el público, que estaban afiliados con la Iglesia. Bueno. No que la Iglesia lo estaba dirigiendo ustedes, pero esa era parte de su identificación, como se dice. Claro. Sí, yo era un dirigente católico y además lo sigo siendo, sigo siendo católico. Y ellos siempre trataron de, efectivamente, de vincularnos no solamente a la Iglesia, sino de vincularnos a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia, cosa que siempre fue falsa además. Pero bueno, ellos lo hacían, todavía lo hacen. Pero ustedes sí, bueno, yo honestamente no veo nada malo con eso, yo si la CIA no estuviera algo, eso sí yo dijera, es un problema, ¿por qué no estuvieran haciendo algo? Claro. Que la CIA lo hubiera tratando de ayudar a ustedes, yo me imagino que eso. Claro. No, pero ellos lo hacían en forma de... Ustedes sí lo estaban ayudando, porque el gobierno trató de ayudar a ustedes. Claro, pero ellos lo hacían en forma de demérito, ¿no? Como querían decir. Como decir, ajá. Claro, estos son agentes de la CIA, agentes de la Iglesia Católica, y no éramos ni una cosa ni otra. O sea, tú puedes ser católico o protestante o mazón o judío, y eso no implica que la religión a la que tú perteneces y en la cual tú crees te ordene tu filiación y tu decisión política. Yo jamás recibí una orden de la Iglesia Católica, y a pesar de que sí era un católico activo y era un militante católico. Porque a mí cuando yo estaba haciendo entrevistas y alguien me decía, ah, bueno, esa gente estaba con la CIA, yo digo, ah, bueno, que otro estaba con la KGB. Claro. ¿Con cuál tú prefieres estar, con la CIA o con la KGO? No, pero evidentemente en estos procesos nacionales, independientemente de que haya países que te ayuden, no luce lo más elegante pertenecer a una agencia extranjera. No luce, o sea, no es lo más político, no es lo más atractivo, no es lo más popular. ¿No es un movimiento puro? No, además, o sea, cuando uno decide luchar políticamente por su país en contra de un régimen autoritario, uno lo tiene que hacer soberanamente, como representante de su país y con los medios que uno puede obtener en su país. Y eso no quiere decir que un gobierno pueda facilitarte ayuda, porque eso es parte de las alianzas políticas. Fidel Castro se ha mantenido en el poder, primero por la ayuda de la Unión Soviética, que le regaló millones de dólares para que hiciera todas las barbaridades que hizo. Y después ahora, recientemente, bueno, con la ayuda del presidente Chávez de Venezuela, que le manda petróleo prácticamente regalado. O sea, que las alianzas se hacen, pero uno, en las luchas que hemos tenido nosotros, siempre hemos representado a nuestro país por encima de todo. Y eso le da pureza a la actuación que uno tiene, o sea, a la actuación pública de confrontación y de lucha y de decidir los destinos de su país por caminos distintos a los que está regido. Lamentablemente, Cuba lleva más de 40 años regido con el comunismo. Y el comunismo no solamente es opresivo y represivo, sino además es algo que atrae miserias y necesidades y carencias. Esa es parte de la historia del comunismo, presos, muertos y carencias. Mira, la primera decisión de organización fue con la visita de Micoyán. Esa fue la primera decisión nuestra de organizarnos. Ya habíamos tenido una decisión previa cuando creamos el periódico Trinchera en el año 59, pero esa fue una decisión más bien periodística. Fue un anhelo periodístico y tuvo su fruto porque nos sirvió para concientizar y para ofrecer noticias al estudiantado sobre el quehacer nacional y sobre el quehacer universitario. Pero cuando viene este evento de Micoyán, nosotros, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, nos reunimos un grupo de estudiantes, ahí estaba Salvá, Joaquín Pérez Rodríguez, Antonio García Creus, todos dirigentes, inclusive dirigentes de sus escuelas respectivas. Salvá era secretario de la Escuela de Ciencias Sociales, yo era secretario de Cultura de la Escuela de Derecho. Yo, Joaquín Pérez era vicepresidente de la Escuela de Agronomía, en fin, era un grupo de siete o ocho estudiantes y nos reunimos y un poco analizando qué representaba la visita de Micoyán a Cuba y todos coincidimos en que era una ofensa a la revolución y una ofensa al pueblo de Cuba. Y entonces decidimos hacer una manifestación contra Micoyán. Y claro, después averiguamos el día de llegada, el programa de Micoyán, implicaba depositar una ofrenda floral en la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana. Y nosotros decidimos efectuar la protesta en el Parque Central de La Habana. Y la hicimos, o sea, Micoyán depositó su corona a las once y media y nosotros llegamos a las doce con nuestra corona. Paradójicamente, la corona de Micoyán era una hoja y un martillo y la corona nuestra era una bandera cubana. Ahí se produjo una riña. En el momento en que nosotros llegamos, con las fuerzas de seguridad que custodiaban el Parque Central, hubo un tiroteo fenomenal. Duró como 15 minutos, por suerte. Las fuerzas de seguridad tiraron al aire. No nos tiraron a nosotros. O sea, como tratando de que la manifestación se rompiera rápido. Y ahí fuimos detenidos unos cuantos estudiantes, producto de esa riña, de esa manifestación de protesta. Y el evento tuvo resonancia porque en ese momento estaba en Cuba toda la prensa extranjera, precisamente porque Micoyán llegaba a Cuba. Y hay un reportaje de la revista Life en ese entonces, que en la portada aparece el policía cubano disparando, o sea, disparando el primer disparo contra nosotros al aire. Y atrás de eso vienen cientos de disparos tratando de evitar que la manifestación tomara fuerza. Porque a una o dos cuadras del Parque Central estaba reunido Micoyán con Fidel Castro. Conclusión, que la manifestación tuvo una subresonancia, salió en la prensa. Toda la prensa nacional cubana la reportó, la prensa extranjera. Y eso un poco nos catapultó a nosotros, estudiantes en ese momento de 20 años, a convertirnos un poco en actores de un drama que comenzaba. A partir de ese momento, bueno, ya nosotros nos convertimos en figuras destacadas. O sea, ya el régimen y los comunistas nos miraban a nosotros como enemigos. Ya no éramos los aliados de la revolución, los muchachos que combatieron a favor de la revolución. Ya éramos entonces agentes del imperialismo, de la iglesia católica y contrarrevolucionarios. Era una época difícil, difícil porque cuando uno tiene ilusiones en un proceso como teníamos nosotros, el tener que darnos cuenta de que el proceso estaba traicionado y desviado, ya de por sí implicaba una decisión de vida fuerte. O sea, una decisión de vida que implicaba cambios, que implicaba riesgos, que implicaba responsabilidad. O sea, éramos muy jóvenes, pero bueno, tomamos la decisión y no nos arrepentimos. ¿En qué fue eso? Mi cuenta fue en febrero del año 60. Febrero del 60. ¿Empezaron ustedes a molestar en la casa o de alguna manera, de alguna represalia contra ustedes? No, la prensa nos empezó a acusar, en la universidad hubo cierto acoso de los elementos represivos, pero en ese momento nosotros teníamos mucho apoyo dentro de la universidad, yo te diría que un apoyo mayoritario, pero claro, ya estábamos señalados como agentes enemigos. Ya el gobierno nos miraba como agentes enemigos y eso en cierto sentido no es fácil en un país que comenzaba a fortalecer su estructura represiva. Y ya el segundo paso después de eso es darnos cuenta que no cabíamos en Cuba y entonces vienen las primeras ideas conspirativas contra el régimen. Y ya nosotros a mediados del año 60 estábamos decididos a tratar de luchar con todas las fuerzas que quisieran para derrocar al régimen, al régimen de Fidel Castro. Y ahí viene después ya la creación del directorio. Nosotros decidimos salir de Cuba en el verano del 60, nos asilamos a una embajada y llegamos a Miami y en septiembre del año 60 en una asamblea de estudiantes en Miami se crea el directorio revolucionario para reeditar el esfuerzo y el objetivo de la revolución contra Batista, que era sacar al país de una dictadura sangrienta como la que ya estaba instaurada en Cuba. Ya a finales del 60 ya se veía que Fidel Castro era un dictador, no había la menor duda, ya él había dicho que no hacía falta hacer elecciones, ya él había cerrado el camino electoral, ya él había cerrado el camino de los partidos políticos y ya comenzaba a cerrar el camino de la libertad de prensa. Entonces, bueno, y ahí empieza en nosotros la inquietud conspirativa, la inquietud de lucha, que es una decisión de una tremenda carga de responsabilidad porque ya los riesgos son mayores, no es lo mismo editar un periódico en la universidad que decidirse a conspirar contra el régimen de Fidel Castro, o sea que la responsabilidad fue siendo mayor. Especialmente usted había visto todos los fusilamientos que habían pasado, ¿qué impacto tuvo eso usted cuando usted veía tanto? Bueno, el impacto mayor que tuvo en mí los fusilamientos fue cuando fusilaron en Las Villas a Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Las Villas. Fue un impacto tremendo. A Porfirio lo fusilan en octubre o noviembre del año 60 y ya nosotros habíamos creado el directorio en Miami con ánimos de organizarlo, o sea, reestructurarlo en Cuba y así lo hicimos. Yo entré en Cuba en noviembre del 60, después entró Salvada y otros dirigentes del directorio. Le quiero preguntarle eso un segundo. ¿Qué razón dieron por fusilar a Porfirio Ramírez, el gobierno? A Porfirio lo fusilan por una conspiración a favor del lanzamiento de Las Cambray. Dígame, en el noviembre del 60, ¿cómo entraron a Cuba y para dónde y qué clase de actividad estaban? Yo entré en noviembre, el 21 de noviembre de 1960. Yo entré en Cuba en una embarcación clandestina desde Miami y entré por La Habana y en La Habana inmediatamente me estaban esperando los compañeros del directorio y la actividad en esos meses o en esas semanas subsiguientes a mi llegada a Cuba fue recorrer toda Cuba para organizar el directorio. Otros compañeros ya llegaron atrás de mí como Salvada, García Armengol, otros llegaron por el aeropuerto porque tenían identificación posible y tenían cobertura para entrar legalmente. Y así, bueno, pues, yo te diría que en noviembre y diciembre, las primeras cinco o seis semanas que yo viví ya clandestino en Cuba se las dediqué a recorrer toda Cuba, a recorrer centros universitarios con el objetivo de organizar el directorio y así lo hicimos. Se organizó el directorio por provincia y ya después nos reunimos para ver los distintos planes que tenía el directorio. Entonces, si alguien de la seguridad o del Estado le preguntaba a usted qué usted estaba haciendo, ¿cómo usted se identificaba? ¿Como un estudiante? No, yo estaba clandestino. ¿En ningún tiempo usted no tuvo que explicarse? No. Además, yo tenía identificación falsa. Yo había entrado en Cuba con identificación falsa y realmente nos cuidábamos de no estar haciendo una huida muy pública, muy visible, a los efectos de poder realizar toda la tarea conspirativa que teníamos, que habíamos decidido hacer. Entonces, ¿qué clase de operación y actividades usted organizaron? Bueno, nosotros participamos en muchas actividades y en ese momento comenzamos a organizar el alzamiento de la Sierra Maestra. Planeamos un alzamiento en el Escambray que después no realizamos por la situación de reconcentración que había en el Escambray y por toda la ofensiva de las fuerzas de Fidel Castro contra los alzados. Y nada, pues decidimos desviar el alzamiento hacia la Sierra Maestra, pero hicimos huelgas estudiantiles, elaboramos propaganda subversiva contra el régimen. Bueno, fue una actividad incesable, incansable por reestructurar y aliarnos con otros grupos conspirativos que estaban en Cuba también, como el MRP, el MRR, el 30 de noviembre. ¿Usted se alzó en la Sierra Maestra? Yo me alzé en la Sierra Maestra. ¿Cuándo se alzó y qué hicieron cuando tuvieron? Nosotros nos alzamos a principios, en febrero del año 60, en 61. Y habíamos recibido promesas de que desde los campos de Guatemala, donde se estaban entrenando a los cubanos para ayudar a las fuerzas internas, se nos iban a facilitar las armas que requeríamos para el alzamiento. Pero lamentablemente esas armas, bueno, no llegaron, nunca llegaron y vino la invasión de Girón. Y bueno, todo aquello pues ya es historia, que fue un fracaso, ¿no? Pero tú sabes, cuando me digas el cuento, hágamelo como se está hablando en el pasado, hágamelo como si me lo estuvieras diciendo para los 60, ¿no te sabe? Si puede. Claro. Yo sé que es difícil hablar así, pero... No, no, en esa época nosotros elaboramos una estrategia unida, o sea, a otros grupos. Pero cuando vino Playa, ¿ustedes tenían idea o alguien trató de coordinar con ustedes para que quieran distintas frentes, distintos grupos, al mismo tiempo? No, nosotros, primero el plan de Playa Girón es un plan de última hora. O sea, el plan que tenían los campamentos de Guatemala era usar esas fuerzas para fortalecer la resistencia en Cuba. Ese era el plan original de los campamentos de Guatemala. Eso lamentablemente cambia a principios del año 60, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, y los campamentos de Guatemala que habían sido concebidos para ayudar a los frentes como en el Cambray, como el nuestro en la Sierra Maestra, como los frentes clandestinos, ese plan cambia totalmente y se convierte en la brigada que va a entrar en Girón. Pero eso nosotros no lo subimos hasta el día de Girón, no lo supimos nunca. ¿Y ustedes tenían armas, pero poquitas? Muy poquitas porque esperábamos el grueso de las armas que nos habían prometido desde los campamentos precisamente de Guatemala. Si tratan de coordinar con ustedes y otros grupos, ¿qué usted cree que hubieran podido tener éxito? Bueno, esa coordinación se hizo, lo que pasa es que fue un fracaso. O sea, se hizo esa coordinación de abastecer los frentes guerrilleros. El Escambray intentó ser abastecido. El Escambray siempre esperó por el abastecimiento que nunca llegó. Yo digo con Playa Girón, si hubieran con usted y los otros grupos, si usted hubiera, se dice supido. Sí, sabido. Si usted hubiera sabido que Playa Girón iba a pasar el día que pasó y le hubieran dado más armas, ¿qué diferencia usted cree que hubiera hecho eso? Bueno, que el país, por lo menos los focos conspirativos se hubiesen levantado en armas. Lamentablemente, por una decisión que todavía no conocemos, los campamentos de Guatemala, los que dirigían los campamentos de Guatemala, nunca llegaron a abastecer a los frentes guerrilleros, a los frentes clandestinos que había dentro de Cuba. Bueno, yo entrevisté a Howard Hunt, que fue uno de los que coordinó eso, y estaba ahí y él me dijo que no tenía ninguna idea de lo del Escambray. No, eso es mentira. Eso es absolutamente, eso es incierto. O sea, los norteamericanos sabían perfectamente que en el Escambray había más de 10.000 alzados, los americanos sabían perfectamente que en la Sierra Maestra había un potencial de más de 1.500 hombres para ser alzados en un fin de semana, los americanos sabían perfectamente que las fuerzas clandestinas eran de cientos de hombres bien organizados, con experiencia revolucionaria y con experiencia militar, con experiencia en lo que es la lucha insurreccional. Eso lo sabían ellos perfectamente. Pero cuando él dijo eso, nada más que está hablando él personalmente, porque me dice... Bueno, yo realmente... Yo realmente lo que sabía Howard Hunt no tengo derecho a saberlo. Yo sí puedo afirmar que el gobierno norteamericano, o sea, los grupos que estaban vinculados con nosotros, sabían perfectamente las fuerzas que estaban luchando dentro de Cuba. El gobierno norteamericano sabía perfectamente que en el Escambray había cientos de hombres. ¿Por qué no se ayudó a esos cientos de hombres del Escambray? Es casi un misterio de la historia. No, nosotros teníamos un total apoyo del campesinado de la Sierra Maestra. Nosotros tuvimos tres meses alzados sin ninguna delación en la Sierra Maestra. Teníamos dos campamentos en la Sierra Maestra, uno pegado a La Plata y otro pegado al Central de Estrada Palma. Y los dos campamentos funcionaron perfectamente. Lamentablemente, al no tener armas, la acción cotidiana de nosotros en los campamentos era convencer a los campesinos que no se quedaran en el campamento hasta que no llegaran las armas. Porque los campesinos estaban desesperados por alzarse con nosotros. Como ocurrió en el Escambray. O sea, claro, el Escambray tuvo más tiempo y logró tener más alzado. Nosotros, lamentablemente, llegó la invasión de Girón. Inclusive, unos días antes de la invasión de Girón, nosotros recibimos una información de que iba un avión a abastecernos a la Sierra Maestra. Y efectivamente, fue un avión, pero no tiró ninguna arma. Y ese avión prácticamente nos delata. No fue la intención de ellos, ¿no? Pero ya estaba Girón desembarcando desembarcando y en ese momento pasa por la Sierra Maestra un avión a oscura. Y entonces, al día siguiente del avión es cuando nosotros somos rodeados por fuerzas del ejército de Fidel Castro. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Delata? Delataron, una delación. O sea, que ellos se enteran de que haya alzado cuando pasa el avión. ¿Y entonces qué pasó? ¿Lo rodearon? Nos rodearon, entonces nosotros desactivamos el alzamiento. Y muchos fuimos detenidos. Yo fui detenido como a los dos o tres días tratando de... O sea, yo salimos del cerco, pero me detuvieron en el central de Estrada Palma, ya en el llano, ya en las montañas. Y ahí, bueno, ahí llegó a su fin el alzamiento de la Sierra Maestra. Todo muy triste, porque había sido un esfuerzo muy bien planificado en una zona que nosotros controlábamos, en una zona que era muy adversa al régimen de Fidel Castro. Y así pasó, así pasó igual en el Escambray. Yo recuerdo que yo tuve un contacto cuando llegué a Cuba con Osvaldo Ramírez, que en paz descanse. Y Osvaldo, con un guía que yo mandé al Escambray, y Osvaldo me dijo que lo que le sobraban eran hombres, lo que le faltaban eran armas. Inclusive el recado es que había perdido su reloj en un combate. Yo recuerdo que yo le mandé un reloj con esa persona. Y después me dijeron que había muerto con ese reloj que yo le había mandado, cosa que me entristece mucho, porque era un hombre, era un combatiente que la historia de Cuba, pues, a mente, que tiene que recordar como un gran héroe y un mártir, es un hombre que hubiese sido muy útil en el futuro de Cuba. Era un campesino con mucha experiencia militar, guerrillera, que hubiese sido un gran cuadro para las Fuerzas Armadas de Cuba. ¿Qué a usted le parece el nombre de ese bandido, de que él asesinaba gente? ¿Qué es su reacción cuando usted oye escritor escribiendo así y el título ese que le pone? Bueno, todo eso, no te olvides que los vencedores escriben la historia y lamentablemente nosotros somos los derrotados en esa historia. Por el momento la historia la ha escrito Fidel Castro y sus escritores incondicionales, pero a la larga la historia de Cuba se va a saber y el mundo sabrá que un Osvaldo Ramírez, por poner un ejemplo, fue un gran hombre, fue un héroe y es un mártir de la libertad de Cuba, es un gran cubano. Nosotros llegamos a tener el 30 o 40 alzado con nosotros en los dos campamentos y te repito, la labor que hacían los postas de los campamentos era convencer al campesinado que tenía que esperar para alzarse, porque diariamente venían 30 o 40 a alzarse a cada uno de los dos campamentos. Nosotros teníamos planeado alzar 1.500 hombres el primer fin de semana que nos llegaran las armas. Teníamos todo esto, celulados con nombre y apellido. O sea, el plan era muy completo, muy maduro. Lamentablemente, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió y no pudimos llevarlo a efecto. ¿Cómo ustedes se ponían en contacto con las personas que ustedes querían y creían que los iban a ayudar? ¿Por rato? No, para nosotros fue muy fácil la Sierra Maestra, porque cuando triunfó la revolución, nosotros fuimos un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana a alfabetizar a la Sierra Maestra. Entonces, ese grupo tuvo un dominio y un conocimiento de relación, de amistad con toda la Sierra Maestra. Yo conocía la Sierra Maestra como conozco el barrio donde nací. Cuando decidimos alzarnos, pues obviamente los campesinos eran todos amigos nuestros. O sea, confiados en que la revolución, bueno, pues fuese una revolución justa y fuese una revolución que respetara la libertad. Cuando nosotros decidimos alzarnos, obviamente nos pusimos en contacto con los amigos nuestros campesinos y todos nos apoyaron. No tuvimos una delación en el alzamiento. ¿Qué quiere decir de esa delación? Alguien que nos delatara, o sea, alguien que le dijera al gobierno, haya alzado. Ya yo creo que nosotros en marzo, abril, hasta el verano estuvimos, hasta que abrió la universidad. Cuando abrió la universidad. Pero además, esos proyectos de ayudar a los campesinos chocaron también un poco con el gobierno. El gobierno les empezó a molestar que hubiese estudiantes alfabetizando sobre la libertad y fabricando escuelas. Yo recuerdo que en mi área yo fabriqué dos escuelas. Y obviamente la formación que nosotros le dábamos a los campesinos era una formación democrática, libre. ¿Entonces ustedes fueron ahí de su cuenta? No, no, fuimos por el gobierno, fuimos por el Ministerio de Agricultura, que en aquel entonces era Sori Marín, el ministro de Agricultura. ¿Pero entonces el gobierno de Castro lo que quería es que ustedes empezaran a hablar del imperialismo y toda esa litaria? Empezaron a ver roces con el ejército, porque ellos ya no querían. Ese fue otro elemento que nos dio a nosotros, que nos dimos cuenta de que había una intención por parte del régimen de traicionar el proceso revolucionario. Yo estuve dos o tres días preso, pero cuando caímos presos después del alzamiento yo fui condenado a 15 años de prisión. Nosotros no tuvimos ningún combate. Nosotros, bueno, el único combate que tuvimos fue cuando nos rodearon algunos elementos que quedaron rezagados y hubo un muerto, un campesino que las fuerzas de Fidel Castro matan misericordemente porque no había necesidad de disparar porque nosotros no ofrecimos combate. Es un grupo que ellos descubren en una casa de unos campesinos y se formó tremendo tiroteo por parte de ellos y mataron a Marcelino Magaña, que es un mártir de nuestras fuerzas en la Sierra Maestra. Fue muy duro y fue cruel, porque en definitiva ellos utilizaban todas las artimañas para tratar de adentrarlo a uno, de amenazarlo. Yo, inclusive, en mi primera noche de prisión me sacaron al campamento de Las Mercedes, me sacaron a un simulacro de fusilamiento con la amenaza que me iban a matar. Y entonces, bueno, finalmente no me mataron. Era todo un proceso para meterme miedo, amedrentarme. Y de ahí salí para el G2 de Santiago de Cuba. ¿Lo pusieron alante de la... ¿Llegaron a ponerlo alante de la... me pusieron alante de seis o siete guardias con armas largas, caminando por un camino? Pero nunca dispararon. Entonces, al rato, al rato de eso, me pararon, no en un paredón, caminando por un camino y cuatro o cinco guardias atrás de mí. Yo realmente pensé, bueno, me ofrecí a Dios y pensé que me matarían. Al final me mandaron a parar y me amarraron y me montaron en un jipi y me trasladaron al G2 de Santiago de Cuba. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí estuve en la celda de condenados a muerte tres meses hasta que me llevaron a juicio y me condenaron y ahí pasé a la prisión de Boniato. ¿Cuánto tiempo duró ese juicio? Ese juicio fue un día. Con todos los alzados que ellos habían capturado de la causa del alzamiento. Mira, la prisión tuvo etapas muy duras, muy represivas, muy salvajes, muy criminales por parte del régimen y hubo etapas más tranquilas. Cuando nos caímos en Boniato fue una etapa intermedia, había momentos de problemas. Después pasamos para Isla de Pino, que fue la etapa más terrible, porque en Isla de Pino nosotros padecimos lo que se llama, que está conocido como el plan de trabajo forzado, donde el régimen obligó a los presos a trabajar y hubo muertos y muchos heridos y muchos bayonetazos, muchos golpeados. Fue una etapa muy cruel, muy inhumana por parte del régimen de Fidel Castro con los prisioneros políticos. Y eso algún día la historia lo recogerá en toda su dimensión, porque todavía hay quien no cree lo que pasó en la prisión de Isla de Pino. Todavía hay incrédulos de aquel proceso, que fue un proceso salvaje y criminal por parte del régimen de Fidel Castro. Cuando usted trató de irse de la sierra que lo arrestaron, ¿usted estaba con el señor Salvar? No, Salvar estaba en la ciudad, Salvar no se alzó. Él nunca se alzó. Salvar se quedó al frente de todo el aparato de propaganda del directorio, una responsabilidad muy grande que él tenía y a él no le tocó el alzamiento. Yo creo que sí. Yo creo que en Cuba había suficiente fuerza contra el gobierno, sobre todo fuerzas con experiencia política, con experiencia insurreccional para derrocar al gobierno. No tengo la menor duda, y más si hubiésemos tenido ayuda de algunos países, pero lamentablemente no tuvimos ayuda. Lo que tuvimos fue más bien una desayuda. O sea, nos viraron la espalda, nos dejaron. Es inconcebible cuando uno analiza el alzamiento del escambray, cómo el alzamiento del escambray los países amigos lo dejan morir sin ayudarlo. Cuando había ciertos compromisos de ayuda que se habían establecido. Y a nosotros nos pasó igual en la Sierra Maestra. Si nosotros logramos estar unos meses más en la Sierra Maestra, hubiésemos tenido posiblemente dos o tres mil hombres alzados. Los teníamos para alzar. Pero yo no tengo duda que si la ayuda a la clandestinidad cubana, a los grupos insurreccionales como el MRR, el MRP, el 30 de noviembre, los grupos auténticos, el directorio, si hubiésemos recibido una ayuda efectiva, yo pienso que el régimen de Fidel Castro no estaría hoy en el poder. Realmente lo pienso con pleno conocimiento de aquella época. Y aunque es una época ya lejana, pero yo recuerdo mi experiencia en la Sierra Maestra. Nosotros en más de tres meses, casi cuatro meses alzados, los campesinos lo que querían era alzarse con nosotros. O sea, lo que recibíamos era apoyo diario, cotidiano, de los campesinos de la zona. Dígame, ahora que usted dice eso, a mí me da la impresión, basado en todo lo que he leído, que los grupos no estaban muy coordinados uno con otro y que muchas veces estaban no necesariamente peleando, pero estaban, no se podían poner de acuerdo en una manera coordinada para ser efectivos. ¿Usted cree que eso es cierto o no es correcto? No, yo sé que ese es un argumento que han usado algunos personajes del gobierno norteamericano para justificar el no haber ayudado a las fuerzas de la insurrección cubana. Yo creo que eso no es cierto. O sea, lo que yo recuerdo de la clandestinidad era un esfuerzo solidario, nos ayudamos mucho unos a otros. Es más, yo recuerdo cuando yo llegué a Oriente, a Holguín, a la ciudad de Holguín, para alzarme, de acuerdo al cronograma que teníamos, que la Casa de Seguridad del Directorio tuvo ciertos problemas y yo me hice anoche en una casa del MRP, del Movimiento Revolucionario del Pueblo. Realmente la colaboración entre los distintos grupos en Cuba era fraterna, era solidaria y era efectiva, era solidaria y efectiva. O sea, yo no creo que sea verdad de que los grupos en Cuba estaban desunidos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi experiencia eso no es cierto. No, mira, en la experiencia que vivimos, yo creo que lo que nos queda es utilizar esa experiencia en un futuro para ayudar a las nuevas generaciones a que no cometan un poco los errores de ingenuidad que cometimos nosotros. Cuando uno hace un compromiso de ayuda, tiene que hacerlo de tal forma que ese compromiso no sea fácil de no cumplir. Y lamentablemente nosotros hicimos compromisos de ayudas que no se cumplieron. Y cuando tú tienes un aliado que no cumple los compromisos, bueno, ahí tienes que revisar si vale la pena en la próxima etapa tenerlo como aliado o no. Y eso es una experiencia triste, hay que decirlo así. Lamentablemente, en la etapa que estamos hablando de los alzamientos del escambray y de la clandestinidad en la etapa de los años 60 y 61, las fuerzas insurreccionales cubanas anticomunistas o anticastristas fueron abandonadas. O sea, fueron fuerzas de cientos de miles de hombres con experiencia, con decisión, con patriotismo que no recibieron el apoyo adecuado que se les había prometido, además. O sea, no estamos hablando de un apoyo místico o ideal o un sueño, era un apoyo prometido por los Estados Unidos y los Estados Unidos eran y todavía son nuestros mejores aliados, o sea, no podemos tampoco inmaduramente echarles a ellos toda la culpa. Y yo creo que parte de la responsabilidad es nuestra y parte de la responsabilidad es nuestra porque cuando uno plantea una lucha, uno tiene que tener opciones, variantes y nosotros ahí por la rapidez del proceso nunca elaboramos variantes, los planes B y C nunca se elaboraron, sin embargo, recibíamos los cambios de los planes norteamericanos y finalmente esos cambios fueron los que condujeron al desastre. O sea, si uno analiza la invasión de Girón, la invasión de Girón es un desastre y es un desastre porque no se justifica con la cantidad de cientos de miles de hombres que había en Cuba qué necesidad teníamos de agotar a nuestra brigada 250C que era una brigada compuesta por técnicos y hombres jóvenes y hombres que manejaban las armas, qué necesidad teníamos de agotarlos en una acción que no tenía futuro. Entonces, hubiese sido preferible el plan inicial de distribuir esa fuerza por toda Cuba y hacer un levantamiento nacional. Yo recuerdo en Cuba y lo recuerdo con mucho orgullo que nosotros en una ocasión nos reunimos por eso creo que no es cierto eso que los grupos estábamos desunidos. Se hizo una reunión en La Habana que dirigió Francisco que era un elemento coordinador en aquella época del Frente Revolucionario que después se convirtió en el Consejo. ¿Cuál era el nombre de Francisco? Rogelio González Corzo y en esa reunión se planificó la toma de La Habana y yo recuerdo que al directorio le tocaba la responsabilidad de tomar la Universidad de La Habana tomarla militarmente y nosotros en la Universidad de La Habana teníamos capacidad para tomarla en cuestión de horas y eso está ahí o sea tenemos los elementos y otros grupos tomarían la cabaña la fuerza militar el palacio presidencial cuando se hizo la toma de La Habana que eso fue una reunión a principio de año en febrero nosotros teníamos la capacidad de tomar La Habana me refiero a nosotros conjuntamente con otros grupos insurreccionales y así yo estoy seguro que había posibilidad de tomar la toma de Santiago de Cuba todo implicaba una estructura de organización y de apoyo la organización existió la decisión existió lo que faltó fue el apoyo porque usted hasta estaba dispuesto a morir bueno todos estábamos dispuestos a morir o sea la decisión de morir cuando un hombre decide luchar por reconquistar la libertad de su país tiene que tener la disponibilidad de morir y no yo la teníamos todo y eso se ha demostrado o sea se demostró en la lucha cuántos cuántos cientos de hombres no han muerto frente al paredón de fusilamiento cuántos cientos de hombres no han muerto en el combate cuántos cuántos hombres no han muerto tratando de escapar de Cuba en fin es una es una lucha que ha sido larga y la decisión de morir estuvo ahí y bueno Dios no quiso en mi caso que muriese y estoy todavía aquí frente a ti recontando revisando un poco la historia que vivimos y la historia que tanto nos ha hecho sufrir en la historia sin Gracias.